Una emisión Nueva York contigo, unos esfuerzos con caridades católicas, el diario Nueva York y varias agencias del gobierno para habilitar una línea de apoyo con expertos que ayuden a nuestra comunidad a identificar engaños en temas de inmigración. Usted puede llamar este miércoles 17 de julio entre 6 de la tarde y 8 de la noche a un número que le daremos a conocer en nuestros noticieros. Justamente estamos en contacto con Anayeli Gómez de la oficina del fiscal del distrito de Brooklyn. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿cuáles son las modalidades más frecuentes de fraude en estos temas migratorios? Hay notarios o personas que se hacen pasar por abogados que se están aprovechando de la gente. A veces piden solamente cash para transacciones de estos servicios y a veces no les dan recibos. Si hay este tipo de servicio que le están dando y solo quieren cash y no les dan recibo, deben de estar alerta. También, si no les dan copias de las aplicaciones y no están traducidos en su idioma, también tienen que estar alerta con eso. Y también lo que vemos es que a veces no les dan un contrato o lo que se llama un retainer y eso detalla los servicios que el abogado debe de darle a esta persona. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que comete la comunidad inmigrante a la hora de hacer un trámite migratorio? Muchas veces es que se van, se dejan llevar por la familia, por los amigos. Mucha gente dice, pues ahí me arreglaron los papeles, voy a ir a ver. Pero lo que tienen que hacer es que tienen que chequear primero si es un abogado legítimo. ¿Verdad? Porque muchas veces les dan lo que es un recibo o una fecha con el juez o le dicen que su aplicación ya está aprobada. Pero sabemos que a veces no hay un caso para esa persona. Entonces se dejan llevar mucho por las amistades o personas que quieren llevarlos a un abogado fraudulento. Pero primero tienen que hacer su tarea. Primero tienen que ir a la oficina del Attorney General para chequear que si son legítimamente abogados. Anayeli Gómez de la oficina del fiscal del distrito de Brooklyn. Gracias por acompañarnos y no olviden comunicarse con esta línea de apoyo este miércoles 17 de julio de 6 de la tarde a 8 de la noche. Gracias por ver el video.